De acuerdo con los primeros informes de la policía, que se divulgaron hoy en el IgerTradio Canadá, el artista y modelo Rick Genest, mejor conocido como Zombie Boy, se habría quitado la vida en su departamento de Canadá, tenía 32 años y se volvió famoso por sus tatuajes, y por participar al lado de la gigaga en el video, Born This Way. En el 2016 visitó la expo Tatuaje en Saltillo y además convivió y se tomó fotografías con sus fanáticos Zombie Boy fue descubierto por el estilista Nicola Formiquetti en 2010, y logró hacerse de un lugar en la industria de la moda al aparecer en un gran número de portadas y campañas publicitarias como la hecha por Thierry Mugler. Apenas en julio había estado en Monterrey como parte de la expo Tatuaje, y según se ha informado se preparaba para lanzar un proyecto musical. ¡Suscríbete al canal!